Un artista, un músico, un filósofo, un astrónomo, un físico y un matemático. Pero por sobre todo, un divulgador de la ciencia y un rebelde. Rebelde que fue capaz de enfrentarse a todo y a todos en la búsqueda del conocimiento. Todos tenemos con él una deuda inextinguible. Y es por eso que, un día como hoy, conmemoramos el nacimiento de uno de los hombres más grandes que ha tenido la historia. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, un día como hoy, 15 de febrero, pero del año 1564. De pequeño, su padre lo intentó llevar por el área de la música y la medicina. Pero para suerte nuestra, Galileo asistió de manera casi fortuita a una clase de geometría. Y sintió una atracción casi instantánea por la matemática y la física. En el año 1589, y con tan solo 24 años, Galileo Galilei se vuelve profesor de la Universidad de Pisa. Es en esta época donde realiza uno de sus más famosos experimentos. En aquella época se pensaba que los objetos caían con más velocidad de acuerdo a la masa que tenían. Es decir, mientras más pesado, más rápido caían. Galileo demostró lo contrario. ¿Y cómo lo demostró? Realizando el siguiente experimento, que como cuenta la leyenda, lo habría realizado desde la Torre de Pisa. ¿En qué consiste? El siguiente experimento consiste en dejar caer dos esferas que eran balas de cañón, una hecha de hierro y otra de madera, desde la cima de la Torre de Pisa. Y este experimento lo vamos a replicar aquí, en el museo. Los materiales son Recipiente con agua Recipiente con arena Es importante que los recipientes tengan el mismo tamaño y diferentes masas. Lo vamos a comprobar. Como ya comprobamos que el recipiente con arena tenía más masa que el recipiente con agua, nos vamos a dejar caer al mismo tiempo y desde la misma altura, para comprobar cuál llega primero al suelo. El experimento acaba de comprobar que las ideas aristotélicas que se tenían hasta el momento, las cuales contaban que los cuerpos caían más rápido de acuerdo a su peso, estaban realmente equivocadas. Años después, llegaría a las manos de Galileo un tubo con un lente. Un extraño invento proveniente de lo que hoy se conoce como Países Bajos. Es a partir de este artefacto que Galileo construiría un telescopio. Y es este telescopio el que utilizaría para apuntar a un lugar donde ninguna persona lo había hecho antes. Hacia el cielo. En la Luna encontró montañas, valles y cráteres. Además, encontró nuevas estrellas en Orión, que no eran visibles a ojo desnudo. Y finalmente, fases en Venus similares a las que tenía la Luna. También observó el Sol y encontró manchas, las que hoy en día conocemos como manchas solares. A comienzos de 1610 apuntó su telescopio hacia Júpiter y encontró cuatro puntos brillantes. Eran lunas y hasta el día de hoy se conocen como lunas galileanas. Dado el contexto de la época y los continuos cuestionamientos a las ideas aristotélicas, es que oficialmente en el año 1616 se declaran como herejía las ideas de Copérnico sobre el modelo heliocéntrico. Y es por esto que Galileo debe guardar silencio por más de 15 años. Y no sería hasta el año 1632 donde Galileo escribiría una de sus obras más grandes y a la vez la mayor defensa sobre sus ideas de que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Y no solo eso, Galileo rompería con el esquema de publicar los textos científicos en latín, publicando su obra en italiano, para que toda la gente tuviese acceso al conocimiento. Gracias a este libro, Galileo fue requerido en Roma, donde fue juzgado por herejía. El veredicto fue claro. Galileo fue condenado y fue condenado a prisión de por vida. Aquí cuenta la leyenda que Galileo de rodillas tuvo que pedir perdón y retractarse sobre sus ideas de heliocentrismo. Y al terminar pronunció la famosa frase y sin embargo se mueve, aludiendo al movimiento de la Tierra. Galileo sentó un precedente para los futuros científicos, pues no solo se dedicó a observar los fenómenos que lo rodeaban, sino que basó sus ideas en experimentos y en pruebas sistemáticas, utilizando también como sustento el lenguaje matemático. Podemos decir que Galileo fue el primero en utilizar el método científico. Galileo fue uno de los más grandes de la historia, pero no solo por sus contribuciones al mundo de la ciencia, sino por derribar las barreras del conocimiento de la humanidad. Un crack. Un crack.